Ya, entonces hoy es día chiquillos Vamos a hacer un ejercicio Bueno, como estamos a vísperas De las, digamos, preciadas Fiestas Patrias Que merece como suena, Fiestas Patrias Bueno, pero ustedes saben, pues estamos a 15 Venía para acá pensando que hacer con respecto a eso Y Me di cuenta que para esta fecha Suelen los Supermercados hacer Ofertas, ya, por ejemplo La carne varía X Monto ahora vale tanto, con un descuento O con los vinos, no sé Entonces dije ya, vamos a simular Una base de datos de un supermercado Pero necesariamente O específicamente en las ofertas O sea, decir por ejemplo No sé, vamos a tener Una tabla producto Con los datos, digamos, típicos ¿No es cierto? Entre esos va a ir El precio Y se me ocurre a mí A ver, una opción en el tema De las ofertas Era llegar Y updatear Ese Ese precio Pero Claro, es muy Muy fácil Mi idea es como tener Una tabla especial Llamada Oferta Donde esté, por ejemplo La fecha Bueno, con su ID y todo El ID del producto Y el precio nuevo Y el porcentaje de descuento O sea, ahí como que ya Nosotros podemos decir Sabéis que Quiero tener un listado Con las ofertas Que sean mayores a 60% Y muestro una lista Con los productos que tengan Y el precio O sea, una cuestión A toda raja, viejo ¿Ya? Y para que sea más bacán aún Vamos a crear un usuario Que se encargue de eso Entonces, por ejemplo Vamos a tener aquí El ID del usuario Que hizo ese Digamos Esa Oferta Y Y vamos a poder decir Por ejemplo A ver Vamos a ver Dani ¿Cuántas de estas hizo? O sea, Dani Si supongamos Puso el precio De la carne A 100 pesos Uno dice ¿A ver quién puso a 100 pesos? La Dani Tensidad Oye, Dani ¿Qué pasa? No, que me equivoqué Es que Es que no perdí dos ceros más ¿Ya? Entonces Vamos a estar hinchando un rato También vamos a ver Cómo generar El modelo relacional Desde Wordbench Una herramienta muy útil Desde la base de Atop Se va a crear El modelo relacional Ya va a ser una cuestión Pero Muy excitante Entonces comencemos Y Voy a mostrar Cómo Lo hago yo Sin crear El modelo relacional Cómo llegar y hacer El script de base de datos Ya es algo Un poquito más avanzado Pero Varios me han dicho Profe, cómo lo hace usted Así que vamos a A ver Ya sé que debe estar Producto, oferta y usuario ¿Ya? Usuario creo que es la que no tiene FK O sea, usuario tiene ID Y nombre nomás ¿Ya? Oferta en cambio Y tiene la FK De el producto Tiene la FK De el usuario O sea, esa se va a crear Al último ¿No es cierto? Vamos a tener Por ende El usuario primero El producto Quizás va a tener Una marca Como FK También O sea, aquí vamos a tener Marca como FK Estoy solo Digamos, tirando líneas La tabla marca Se puede hacer también Entonces ya vamos a hacer Mejor el de esto Que ya están quedando Cuatro tablas Y es inentendible Y a ver Vamos a hacer el modelo Que nos va a servir Mucho para las consultas Pero ¿Cómo estamos Para las fiestas Patriot? Que elegí de tomar Como hace seis meses Es que No, me diga Seré tierno Oye, pero 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 nada Ah, está ahí Está ahí con alguien El problema No, pero Igual me tomo Su pizza Pero ya No como antes Que tomara De luna a luna Ah, o sea Ahí Pero como Desaforado Y es así Pero tomando Ya No, está bien Nada me importa Decirle Claro, estaba un poquito Hinchadito Digamos Ya, entonces Empecemos con Con marca Oye, no No puedo apretar Control Z No sé que está pasando Es que Vamos a tener que borrar Así, no Los productos Tienen marca No sé No sé cómo Lo vamos a hacer Con respecto A los productos Que tengan Como Como carne Digamos No sé si las carnes Tienen marca ID Y nombre ¿No es cierto? Está en la marca Sí, ese está Como medio raro Viejo Así que Por el tema De que Digamos Las claves Están Meas turbias Así que Marcelo Si es que quieres Te ponen otro Eprecebo Que vaya a estar ahí O ya Está ahí adentro Entonces Sí Entonces Como te pide cambiar No sé Alguien Digamos Cambiar La contracción No sé Que es lo que pasó Ayer Al ladito Tenemos marca Vamos a tener Producto Por aquí también Recuerden que El modelo Es muy importante Para después Hacer Algunas consultas El producto Va a tener Un ID Un nombre Va a tener El precio original Precio original Del producto Y la marca Como FK Me refiero Me refiero al precio Original Ese precio Antes de que Tú le pongas Alguna A ver Por ejemplo La carne vale 8 lucas Y ahora vale 7 lucas Entonces Ese va a ser Como precio real No sé Si precio neto Ahí Es otro tema Y bueno Antes de colocar El precio Incluso Sería ideal Colocar la marca Como FK Entonces ID Marca Ese va a ser La FK El precio Obviamente Puede tener Otro Otros datos Ahí Pero yo quiero Hacerlo Lo más Tiernecito Posible Bueno Cualquier duda Me van diciendo Yo no entiendo Que es FK Pero Básicamente Con el ID Marca El ¿En serio? No, pero puede ser Porque Sería bueno Uno a muchos ¿No es cierto? Uno a muchos Y lo que se me fue Es colocar La acidez Como Con rojo Que bacana Hacer esto Y no moverme De acá Es una cuestión Pero Excitante PK Ahí está Ya ¿Qué más? Tenemos La tabla oferta Que va al medio Y usuario También vamos a Nosotros tener Usuario Para que entiendan Ustedes chiquillos Es Aquella Digamos Persona Que cambia Los precios Eso uno lo hace O lo une con la oferta Para poder decir ¿Quién se mandó La embarrada? Cuando quedaran barras Cuando uno se mete A algunas páginas web Y dice Profe Métase a la página web Para de tal Venden una tele A dos lucas Diez teles Al tiro Diez teles Y después Ahí no va ¿Quién hizo el cambio De precio? Bastián Intensidad El profe Jefe Jefe Es que Nada que hay jefe aquí ¿Ustedes fuiste más fuerte? Andalar Andalar No, no, no se llama Dijo el bastián Entonces El usuario va a tener El video y un nombre ¿No más? Como va a poder Ahí ver Que onda con eso Y el usuario Recuerden que lo vamos a hacer Como para ver Quien cambia el precio ¿No más? Entonces vamos a A tener eso ahí Y finalmente Alguna tabla Oferta Lo voy a llamar yo Que no se si es como oferta Porque puede ser que La carne suba de precio Por ejemplo Ya entonces no se si es oferta Pero Bueno ustedes me Me entienden Entonces sería La oferta Va a tener un identificador Como pk Va a tener la fecha De oferta Por ejemplo La Dani cambió hoy día Ese Ese tema Va a tener el producto Pero como id Que es la fk Id el producto El cual se quiere Cambiar el precio ¿No cierto? El usuario O sea El id del usuario ¿No cierto? Y el precio de aumento O sea El precio con el porcentaje Precio nuevo De oferta Y el porcentaje Por ejemplo Subió 20% Bajó tanto No sé Ahí estamos No sé si hay dudas Con el modelo Chiquillo Importante que usted Cuando quiera realizar Una base de datos Primero hacer El modelo Para el tema De las consultas Bueno y acá sería Uno A muchos Un usuario Puede cambiar Muchos precios Digamos Y Un producto Puede ser cambiado Muchas veces De precio Es que hay Enfermedad No más Total Ahí está Mira que quedó bonito Ahora hay que programar Esa constancia Esa es lo más Tiene Así que Bastián Usted que faltó Poner atención Supongo que Bastián Vio todos los videos Que subía Es que La mitad Cuántos videos Eran Era uno Hijo Era uno Duraba como dos Ahora Es que Ah ya bien ¿Dudas con el modelo Chiquillos? No Ya está Diez minutos Perfetto No No